Ahora siento en mí la energía de arriesgarme a lo que vendrá. Soy mi propio capitán, digo dónde navegar con mi canción. Es el amor lo que arrancó el dolor. Es mi valor, la fuerza, el corazón, lo que cambió. Y estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor por mí, por ti. Gracias por ver el video.